6 de la mañana, 28 minutos. Continuando con más información, la Policía Nacional ya hizo el lanzamiento del Plan Democracia de tantos hombres para este fin de semana, a partir de la fecha, para garantizar la seguridad de las elecciones regionales en diferentes partes del país. Esto habló el general Henry Yesí Bello, quien dice que ya están disponibles los hombres en los diferentes municipios, que en estos momentos también están trasladando personal a otros municipios donde se va a reforzar la seguridad y que el Plan Democracia ya está listo. Y invitó también a la comunidad a denunciar la compra de votos ante las autoridades competentes con el fin de garantizar las elecciones regionales este 29 de octubre. Habla Henry Yesí Bello, general, quien es el encargado de la seguridad del Plan Democracia para este fin de semana. Nuestra Policía Nacional continúa. En este Plan Democracia, Colombia vota segura. Continuamos en los compromisos de convivencia y seguridad ciudadana. Para ello, hemos hecho un despliegue de más de 80 mil policías a todo el territorio nacional para garantizar el certamen electoral del próximo 29 de octubre de 2023. Para ello, se han dispuesto todas las capacidades en talento humano, capacidades logísticas, brindando el acompañamiento a cada uno de los candidatos, tanto en lo local como en lo regional. Como todos sabemos, se van a elegir 1.102 alcaldes, 32 gobernadores, diputados, concejales y juntas administradoras locales en la capital de la República. Hemos recepcionado aproximadamente 211 noticias criminales que hacen referencia a tipos penales establecidos en la ley penal colombiana a partir del artículo 386 del Código Penal Colombiano, entre ellos el artículo 389, fraude de inscripción de células, constreñimiento al sufraglante artículo 387 y corrupción al sufraglante artículo 390. Para eso hemos destacado un grupo especial de transparencia y donde estamos adelantando estas conductas que revisen las características de delito, son algunos municipios de la costa norte, aquí en el interior del país, en el departamento de Santander y en el departamento de Boyacá. Avanzamos de manera conjunta en estas investigaciones con nuestra fiscalía a partir de unos funcionarios de policía judicial que tenemos cualificados en diferentes lugares del territorio. Nosotros tenemos unas seccionales de investigación criminales que son los que se encargan de recepcionar las noticias criminales, adelantar los actos investigativos, los actos urgentes para determinar si en esas noticias criminales se establecen estas presuntas conductas delictivas que han denunciado los ciudadanos. A partir del próximo viernes tenemos instalado el puesto de mando unificado con la participación del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, los entes de control y lo más importante, las autoridades electorales en cabeza del Consejo Nacional Electoral, la AMOE, la OEA y otros organismos de verificación que llegaron a nuestro país, tanto aquí en nuestro continente como también ciudadanos de Europa, que van a ser garantes y vendedores del certamen electoral del próximo 29 de octubre en nuestro país. Bueno, ahí estaba el general Henry Yesí Bello, quien es el que está liderando el Plan Democracia en todo el territorio colombiano, hablando de las medidas que se van a tomar durante este fin de semana en todo el territorio colombiano. También habló de lo que deben denunciar, de la compra de votos, de todo, trasteo de personas para que lleguen a votar este 29 de octubre. También el Gobierno Nacional ha ofrecido recompensa, ¿no?, de 5 millones de pesos de recompensa para personas que denuncien y donde están comprando votos. Esto, pues, ningún gobierno, creo yo que lo había implementado, la recompensa de la compra de votos para este fin de semana, para las elecciones regionales. Vamos a ver si le funciona al presidente Gustavo Petro cuando sea esto, ¿no?